Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Un feliz viernes para todos. En este día el Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 12, Jesús va caminando por entre sembrados y los discípulos tienen hambre y empiezan a tomar espigas, a agarrar espigas y a comer. Los fariseos empiezan a criticarle porque hacen estas y otras cosas en sábado. ¿Cómo es posible que estén violando una ley que está estipulada? Y Jesús les va a decir, el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. No podemos nosotros pretender con las normas y las leyes pisotear, humillar y pasar por encima de los demás. La ley que nos gobierna, según Jesucristo, es el amor. Esa es la nueva ley, el nuevo mandato, lo que nosotros debemos hacer. Ustedes, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y precisamente en el amor se resume la ley y los profetas. En eso seremos juzgados. ¿Cuánto amor fuimos capaces de transmitir con nuestra vida, con nuestra manera de vivir? ¿Cuánto amor fuimos capaces de dar a los demás? Y en cada cosa que hagamos, por sencilla que sea, por sencillo que sea el trabajo o el oficio que realices, ¿cuánto amor le pones a eso que haces? Allí está tu santidad. Allí está tu santidad en la manera como realizas y cuánto amor eres capaz de transmitir en cada acción que estás haciendo. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude, en primer lugar, a sentirnos amados. Porque cuando no somos capaces de amar a los demás es porque tampoco nos sentimos amados. Que nos sintamos amados, queridos por Dios y que seamos capaces de transmitir ese amor, ese servicio y esa entrega a los demás que son también mis hermanos, hijos del mismo Padre. Un feliz y bendecido viernes para todos. Un feliz y bendecido viernes para todos.